Música Me destrozo un corazón en mis pedazos Me siento solo como la pluma en el aire Sé que me sirve la vida en este mundo Si ya no tengo las caras de mi madre Tanto yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre lo primero Porque Diosito me quitó a mi pobre madre Sé que una madre no se cobra con dinero Yo no cambiaba ni con mil puñados de oro La bendición y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es ilusión porque ya la lloro tarde Hay un tesoro más valioso en este mundo Como la madre que nos da el ser y la vida Que nos ofrece su cariño hasta que muere Y llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni con mil puñados de oro La bendición y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro Que nos dejan nuestra vida ¡Viva! 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 ¡Viva!